El edificio M11 es un edificio distinto para la ciudad, es un edificio que tiene 21 pisos, son en total 33 departamentos, pero al ser semipisos y pisos mantiene todo el tiempo la exclusividad y la calidad residencial de los espacios. Está ubicado frente a Plaza Constituyentes, bien enfrentado a la Iglesia de los Agustinos, es el corazón de Barrio Constituyentes con una cercanía al centro y al boulevard que lo hace un espacio muy demandado por quienes buscan su propiedad. Es un edificio que tiene amenities, tiene un Zoom completamente equipado para 20 personas con una expansión, con un jardín vertical, tiene una piscina con solarium, tiene un hall altamente jerarquizado, tiene cocheras y los departamentos tienen espacios muy amplios, luminosos y que todo el tiempo hacen referencia a las vistas a la plaza. ¡Gracias! Y ahora la arquitecta Josefina Álvarez nos va a contar en relación al sistema constructivo elegido para este proyecto y también distintos aspectos de las terminaciones, los pisos, los amoblamientos y las aberturas que caracterizan un poco este edificio M11. Es un edificio que mantiene la calidad desde lo más básico de su estructura. Todo lo que es mampostería, tanto exterior como interior, son ladrillos RETAC. Las aberturas tienen doble vidriado todas, desde la más grande a la más chica. Por lo general utilizamos aberturas de piso a techo, que es lo que le da más luminosidad. Es un edificio que está entre medianeras, pero el diseño y las aberturas hacen que todo el tiempo uno esté en contacto con el exterior. Todo el tema de las visuales enriquece mucho los espacios interiores. Bueno, desde MUNDO siempre se intenta destacar sus departamentos y pisos en el tema de las terminaciones. Todo lo que es revestimientos son porcelanatos rectificados de primerísima calidad, de grandes piezas. Los muebles tienen un diseño particular para cada tipología de departamento. Las mesadas son de cuarzo, todo lo que es grifería es FB de alta gama. Todos los artefactos y materiales que incluyen son de primer nivel. Y decíamos antes, este edificio tiene 33 departamentos, tiene cocheras, tiene un zoom, tiene solarium, baulera para cada uno de los departamentos. Realmente que es un lugar con detalles arquitectónicos muy destacables. Pero ahora vamos a recorrer cómo son las distintas tipologías, tanto los semipisos como los pisos. Semipisos son 28, son 14 semipisos de dos dormitorios y 14 de un dormitorio. Ambos son bastante amplios respecto a lo que se suele ver en el mercado. Los de un dormitorio tienen 62 metros cuadrados y dos balcones. Los de dos dormitorios tienen 98 metros cuadrados y la unión de ambos semipisos conforman los pisos exclusivos, que hay cinco pisos exclusivos y estos pisos tienen una calidad más de hogar. Tienen el dormitorio en suite con una sala de vestidor, tienen un baño social, lo que es la cocina, tiene un espacio de desayunador y separado el comedor. El estar se une al comedor y tiene toda la visual frente a la plaza, es decir, todo el ancho del terreno mirando a la plaza. Tiene también un espacio de escritorio. Y ahora nos vamos a detener en la importancia que se le dio a este proyecto al interiorismo. Y el trabajo en conjunto de la desarrolladora con un estudio arquitectónico especializado en el tema de diseño de interiores, como es el estudio de la arquitecta Viviana Melamed. Un estudio que se ha caracterizado por participar en distintas ediciones de Casa FOA y que tiene trayectoria nacional e internacional sobre lo que es el diseño de interiores. Nosotros somos un equipo, somos unos seis arquitectos, siempre liderados por el director de la empresa, que es Pablo Franzoni. Y hacemos mucho hincapié en el diseño interior, tanto de los espacios comunes como de las unidades. En este caso, para este edificio decidimos hacer un salto de calidad e incorporar un estudio del arquitecta Viviana Melamed. Es un estudio que tiene mucho prestigio, trabaja más que nada en Buenos Aires y es la primera vez que sale de Capital para trabajar a distancia en el interior. Y eso hizo que este edificio en particular tenga una impronta muy distinta a lo que se suele ver en la ciudad. Nosotros lo que buscábamos era un carácter especial y es lo que Viviana trajo. Ella ya tiene como un sello propio, trabaja con ciertos materiales y ciertas piezas de arte. Además, los muebles también fueron diseño de ella. Y bueno, fue un trabajo de comunicación siempre virtual, lo que hizo que sea bastante interesante el proceso. Y haya sido el resultado final una sorpresa positiva, tanto para nosotros como para ella. Bueno, lo que nos animó a trabajar con un estudio a distancia fue el contexto de pandemia, donde nosotros mismos empezamos a trabajar, por razones de fuerza mayor, a distancia. Y nos dimos cuenta que todo lo que es la virtualidad, de uno u otro modo, permite seguir haciendo las tareas. Entonces, nos animamos a incorporar un estudio de Capital. Y fue muy interesante, sobre todo, el tema de la elección de los materiales. No son los mismos los proveedores que podemos encontrar en la región, como los que hay en Buenos Aires. Entonces, era un ida y vuelta de mandarnos muestras de materiales, tanto ella como nosotros. De ver en fotos, de ir buscando imágenes de antecedentes. Y bueno, en la mayoría de los casos, ella nos mandó desde allá, que fue todo bastante sorpresa al recibirlos, positiva siempre. Y si no, nosotros desde acá, buscando alternativas con nuestros proveedores y nuestros contratistas. El hall de ingreso tuvo un estudio particular, porque la plaza es muy importante para este proyecto. Lo primero que sorprende son los espejos en las columnas. Esas columnas son muy grandes, importantes, y lo que hizo el espejo primero es desmaterializarlas. Las columnas se terminan anulando y lo que hacen es incorporar la plaza al interior del edificio. Después tenemos revestimientos porcelanatos de grandes piezas, tienen 2,20 metros de alto, símil mármol. Esos porcelanatos van desde el exterior al interior. Lo mismo con el mobiliario. Se puede ver que el mobiliario parece atravesar el vidrio. Y bueno, se crea un juego interior-exterior bastante interesante. Y es como que fluye el espacio de la plaza hasta el interior del edificio. Después tenemos piezas muy fuertes de arte, llamémosle. Uno es el revestimiento de enchapados de madera. Ese lo hicimos con mano de obra local, guiados por el estudio. Y llegamos al resultado que queríamos. Y después tenemos un revestimiento artístico, que ese sí nos enviaron desde Buenos Aires, de un artesano que se dedica a ese tipo de obras. También es muy importante el tema de la vegetación. Siempre creemos que la vegetación le da la calidez a los espacios. Y con más espejos en el interior, se va replicando ese verde y dialoga con el verde de la plaza. Es como el ingreso, es el inicio de una experiencia que termina en el remato en la terraza. Uno va viendo que desde que entra, va pasando por los palieres, zoom y pileta, solarium. Todo tiene el mismo lenguaje. Y ahora nos vamos a detener en la estética lograda, tanto en el zoom como en el solarium. Dos espacios que coronan en la altura de este edificio todo el proyecto de M11. El espacio de solarium y piscina es bastante particular porque invita no solo a lo que es la idea de piscina para la tarde, para tomar sol, sino es un espacio también para estar. Hay una pérgola con unos sillones, con una iluminación que otorga bastante calidez, vegetación que acompaña, que invita a ser un espacio más de estancia y de estar y puede usarse a modo de zoom también. El zoom es muy particular. Así como todo el edificio mantiene esa calidez de la que hablaba, el zoom también lo hace. Es un ambiente que está diferenciado por espacios. Uno más de estar junto a la tele, uno de comedor en la mesa principal y uno de barra en relación con el asador y el horno industrial como para tener un espacio más social y más dinámico. El zoom está completamente equipado. Nos encargamos hasta del más mínimo detalle. Estuvimos en la elección de toda la vajilla y todos los electrodomésticos también están incluidos en el paquete. Tiene un balcón corrido que es más que nada mirador a una vista panorámica y tiene una expansión, un estar al aire libre con un jardín vertical imponente y sillones para permanecer. Realmente sorprende en espacios como el zoom de este edificio lo equipado que está y que uno casi tiene toda su disposición no solo la cocina, el asador, sino toda la vajilla, los implementos todo lo que uno necesita cuando quiere organizar algún encuentro social y obviamente que se corona con las vistas que tiene este edificio y las terminaciones estéticas de este espacio que son coherentes con todo lo que se ve en este edificio premium con terminaciones de primer nivel. Ahora nos vamos a centrar en cuestiones más de proyecto que tienen que ver con la climatización y la iluminación que se logran con las disposiciones y la orientación que tiene el edificio DM11. Tanto los departamentos como los espacios comunes están climatizados todo lo que es departamento tiene hecha la instalación para aires acondicionados por split y incluye la caldera para el sistema de calefacción por radiadores. Y bueno, con respecto al tema de la sustentabilidad edificio a edificio creemos que nos vamos superando agregando diferentes cuestiones que hacen al confort, sobre todo térmico. Las mamposterías de RETAC de por sí es un ladrillo que tiene fuertes prestaciones de aislante térmico y acústico lo mismo con las aberturas de BH. ¡Suscríbete al canal! Y este tipo de proyectos como el que estamos conociendo realmente que tiene un mercado que hace que sea demandado por personas que eligen este tipo de pisos o semipisos para vivir como un lugar de constitución de hogar, de vivienda no para renta. Entonces eso supone una relación diferente entre el desarrollador, el arquitecto y el cliente porque también obviamente que al momento de la construcción se pueden adaptar ciertos espacios según la necesidad o cómo imagina que va a ser el ambiente en que cada uno quiere vivir. En este aspecto nos vamos a centrar ahora en esta parte de la charla con Josefina Álvarez. Por lo general siempre mantenemos la misma atención a cada uno de los clientes. Son edificios que en su mayoría lo eligen propietarios y para nosotros eso es muy importante porque cada unidad que estamos diseñando va a ser el hogar de diferentes tipologías de familias. Entonces el cliente participa mucho en el proceso de diseño, se lo involucra, se le consulta, se lo acompaña y se lo seguirá acompañando durante su estadía. Siempre depende del momento en que el cliente se involucra. Si es desde el principio puede hacer cambios más importantes, si no puede ser también en detalles, pero siempre desde la empresa se va a intentar que la conformidad del propietario, digamos es nuestro objetivo, que el propietario esté contento con su propiedad. Nosotros de por sí pensamos mucho, cada detalle y cada terminación nada es elegido al azar, todo tiene un estudio previo, por eso cuando vienen con cambios les planteamos también nuestras razones. Pero bueno, eso siempre es muy subjetivo y por lo general lo que más se elige cambiar son amoblamientos por un tema de la disposición de los muebles que ya traen desde antes, pero después termina pasando muchas veces que al ver un departamento tipo como lo ofrecemos, gusta mucho también. Así que desde ese lado no tienen de qué preocuparse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!